Subtitulado por Jnkoil ¿Por qué a los jóvenes no les gusta hacer campesinos? Es que el trabajo de... Vamos a suponer el trabajo de campesinos Es más poco se gana Y ya yendo por otro lado Pues directamente ya se ganó más Una lanita más ¿Pero qué dice usted? ¿Por qué no le gusta la vida al campesino? Y a mí no me gusta porque es muy cansado ¿Sí? Bueno, sí es también un poco deporte Y es también cansado Sí